¡Suscríbete al canal! ...de todo lo que va a haber en 2018 y hay los que tienen sueños psicodélicos por decirlo de alguna forma que es, por ejemplo lo que hoy todo el mundo está escribiendo Gabriel Viestro que Alejandro Armenta va a ser el candidato de Morena al gobierno del estado de Puebla Sus ardillas van a ser las de su gabinete ¿Queríamos esa respuesta, por favor? Por supuesto Que no Por supuesto que se está diciendo eso Ay, Viestro, danos nota No, no es así el asunto Si bien es cierto que en el partido están las puertas abiertas, están abiertas para todo aquel que quiera venir a trabajar Sin ardillas Sin pretensiones de candidaturas Ustedes saben cómo fue Repito, el año pasado Ya hablamos de eso Cuando se decían tantas y tantas cosas de quién era el que iba a ser Se manejaban muchos nombres y nunca nos esperamos No nos esperamos Inclusive dentro del partido Quién iba a salir Se pueden decir muchas cosas Pero yo les pido que se tenga paciencia La militancia es la que va a decidir Y la militancia sabe quién está bien, quién está mal Yo también por eso siempre comento Los que vengan por candidaturas Los que vengan por dinero Por un hueso Por todo eso Se van a topar con paredes Oye, dice Daniel Kahn Todo el mundo es chapulín político Y si hay entrada en Morena para todos Pues bienvenido va a ser entonces el gobermarín El gober, ex gobermarín No Nosotros también tenemos un código Tenemos moral También tenemos moral Por favor Y por supuesto que Marín A ver, espérate Orden en la mesa Gabriel Biestro ¿Ya se acercó contigo Alejandro Armenta? ¿Es cierto? No ¿Para solicitar su ingreso formalmente a Morena? No ¿O se ha acercado a otros actores de Morena? Por ejemplo Dicen que en realidad Sus tratos están con J. Colpolevsky Para pues hacer este salto mortal Del PRI de las ardillas a Morena No ¿Es rumor? Es rumor Porque aquí en la dirigencia estatal No ha habido ningún tipo de acercamiento Y de lo del nacional Que yo sepa No Tampoco Porque es una parte que influye En la vida de Morena dentro del estado Y estaríamos enterados Pero hasta el momento No es así ¿Javier López Zavala? No No Tampoco Tampoco A eso iba La otra vez decían Leía en Sexenio Que hasta Mario Marín Con una Con un pie En Morena No es cierto No No En ningún momento Ha pasado así Y les quiero recordar Lo que decía Andrés Manuel Cuando vino No va a ser Morena Va a ser Prieta La única diferencia Entre Marín Y Moreno Valle Es Que uno es ladrón Y otro es ratero Así decía Él citaba eso También decía Y como dice Loco Sobrador La diferencia Entre Marín Y Moreno Valle Es que uno es cochino Y otro es puerco Y ahorita vamos a hablar De la Ya me estoy Niestro Ya puedes tomarme en cuenta Porque mira Ya me sé los dichos De Loco Sobrador Ya le está saliendo El sonzonete Como a José Juan Oye Pero a ver Dicen Tú llevas el control De quienes están En el partido Y quienes no están Bueno O sea Lo sabes Los que se mueven Los mueven Sabes quienes han entrado Quienes no han entrado A quienes nuevos Ya sea que fueran del PRI O de otro partido O Ciudadanos Vamos a ver Con Morena Con López Obrador En el mítin del sábado A quienes A José Juan Obvio Sí Ella es militante ¿Quién? Al JJ O al JJ Este ¿Quién más? De ahí en más Mira yo te puedo decir Que hasta el momento Y lo que tenemos Es que ni Armenta Ni López Zavala Ni Mario Marín Ni el de eso Vamos a grabar esta parte Claro Claro que sí Queda Queda videograbado Nosotros no tenemos Conocimiento de eso Ya tenemos toda la logística Fernando Manzanilla No No que yo sé Ricardo Jiménez No Tampoco Eso lo tenemos que ver Se está afinando Lo que es una lista De invitados No van a ser tantas las personas Que van a subir al templete De hecho el espacio que tenemos Para tener un templete Pues no es tan amplio Es un lugar muy chiquito Además Pero van a subir personajes Representativos ¿Quiénes suben al templete Hasta hoy? Por ejemplo ¿Viejito Quiroz? Pues vayan Si no van Vamos a ir ¿Qué tal que les diga? Y ya no van No ¿Qué tal que vamos? Y nos ve desde allá López O sea Rueda Vete pues ¿Qué tal ser esa flea De la estrella? El de los troles Vete para acá pues Pues sí ¿A quién es esa hora arriba? Obviamente tú Porque eres el director Así es Van a estar Nuestros tres diputados Va a estar El senador Bartlett Va a estar La dirigencia nacional Los principales Que es El licenciado López Obrador Jade Cole Va a estar nuestra Presidenta del Consejo Nacional Berta Luján José Juan en el templete Así es Él va a estar Y un servidor ¿No? Así es También van a estar Los miembros del Comité Ejecutivo Estatal Y van a estar Pues enlaces Coordinadores Miembros de la estructura Del partido Oye La elección del Estado de México Del candidato Que fue pues Bastante polémica Por el perfil De la candidata En el Estado de México ¿Asumiría que entonces También en Puebla O pues nos provocará Que nosotros asumamos A alguien muy parecido En ese mismo perfil Así un tremendo X Que no conozcamos En Puebla Otro viejita A ver A ver Primero Digo A ver Los partidos Digo porque yo voy a votar por Morena Muy bien Se muere de la risa acá Es que le digan Los partidos Tradicionales Nada más están reciclando A los mismos A los mismos que ya están Muy quemados por la sociedad Eso sí Tienes razón Tanto nos quejamos Siempre sale el pinche El don rural Siempre sale el pinche Sabal Siempre sale Y ah no Ahora este nadie lo conoce A don viejito Quiro O sea también Si es que Que conocía Quiro Seamos realistas Bueno pero también Uno muy conocido Ya nos tiene hasta acá Pero lo escogió las bases Y aquí lo más importante Es que verdaderamente Existe representatividad En la elección Del candidato en Morena O sea eso es democrático Por eso decía yo Aquí nadie le atinó La vez pasada Y se manejaban miles de nombres Las personas que ya son Delegados federales Y eso Pero todavía ni siquiera Salen las reglas del juego No sabemos Cómo va a estar El asunto Cómo van Cómo van a poner Los puntos para eso Pero lo que sí te digo Es una cosa Tiene que ser una persona honesta Una persona que las bases quieran Una persona que haga trabajo Y Rueda Rueda está pensando En todos los que están Arriba del templete O sea No está pensando Ahora sigue listo Sigue listo También quiero decir algo Los que estén arriba del templete No quiere decir Que vayan a renunciar Ni a sus organizaciones Sindicales Obreras A sus partidos Es un acuerdo Lo que se está buscando Un acuerdo nacional Más allá de los partidos Más allá de una cuestión Partidista o electoral Ahorita la situación del país Es terrible Ahorita lo decía Edurne Vienen a decirnos Que ya ahora sí Somos austeros Porque nos Nos quitamos la corbata O somos austeros Porque nos bajamos 10% El sueldo Pero no renunciamos A la renta de aeronaves A las comidas Al seguro médico privado En el caso De los visitantes federales Al bono A los aguinaldazos A los bonos A los coches nuevos Así es Entonces el país Ya no puede más Lo que es Es un acuerdo De muchos sectores Que van a estar Ese día presentes Música ¿V unreasonable..? ¿Vale? 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 Altyazos